Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos a la Cueva Mérida. Bienvenidos a la Cueva de Rodrigo de la Cadena. Este viernes 26 de abril, acompañado de Los Miranda, de Fiesta Americana, Bar Estelares, Copelón. Boletos en tusboletos.mx Rodrigo de la Cadena, como nunca lo habías visto, en una verdadera bohemia, aquí, en Mérida, en el Fiesta Americana. Bar Estelares, en Estelares, la Cueva de Rodrigo de la Cadena. Sitio y alma de Bohemios. Yo odio quien tus sueños y tu anhelo pretendiera. Hay que estar loco como yo, que sin temor ante el fracaso, que viera fuera así a mí, tenía que ser.